La familia de un joven de 18 años de edad le cambió la vida a 5 personas ya que decidieron cumplir la última voluntad de su hijo, que tuvo un accidente y dijeron sí a la donación de órganos para salvar vidas. La procuración multiorgánica fue realizada en el Hospital de Traumatología y Ortopedia del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Puebla. Los familiares optaron por donar el hígado que será trasladado al Centro Médico Nacional La Raza, además que se procuraron dos riñones y dos córneas, mismas que serán trasplantados en el Hospital de Especialidades de San José, en la ciudad de Puebla. Con información para Eclipse Televisión, reportó Pedro Carrillo.